Hermosísima tarde, este domingo 10 de julio del 2022. Bueno, hoy ha sido bastante curioso, porque nuestra queridísima V&A de la increíble India, pues hoy le dio por compartir en su comunidad cuatro videos de su esposo, diciendo que por favor activen el botón de subtítulos en español. Ya yo había visto todos los videos, precisamente. Entonces, no entiendo ahora la insistencia de ella porque vean los videos del marido. Digo, quizás porque tiene muy bajas vistas, y quizás porque quieran ponerlo a generar bastante bien. Y dado que él participa en el canal de ella, pues también quieren que veamos la versión en inglés, o indie, indie-inglés, no sé. Muy sinceramente, pues, ya yo los había visto los videos. Perdón, pero me aburrí. No entendí qué pasó. Yo hubiese preferido ver cualquier clase de cosas en el canal de ella. a volver a ver los videos del marido, esta vez sustitulados al español. ¿Qué habrá pasado? No entiendo. ¿Alguien aquí me ayuda a entender? Porque estoy tratando de analizar el asunto. ¿Qué habrá pasado? Bueno, si alguien sabe, por favor, me avisa, para yo poder entender qué fue lo que pasó. Porque está bastante raro. ¿Qué será el próximo paso? Que ella sustitule el español las clases de la suegra. Digo. Yo hubiese preferido que sustitularan a español los videos de la suegra, que los videos del marido, que ya yo me cansé de verlos. Digo, es bien chévere y todo, pero yo prefiero verlos junto con ella, en el mismo espacio, no sé, a estar viendo la... la versión de ella y después la versión del mismo lugar y todo. No sé. Discúlpenme. No la encontré, muchas gracias. ¿Alguien me explique, por favor? Bueno, nada. Hasta aquí, con relación a la increíble India. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.